Amigos, observad esta imagen de aquí. Este señor es Jim Semivan. Es un trabajador de la CIA. Trabajó para la CIA durante 25 años. Este señor no recibió información de la CIA, un briefing, una charla sobre el fenómeno OVNI, sino que al estar 25 años dentro de la institución de espionaje de información, pudo sacar muchas conclusiones a través de esa herramienta. Señores, sus declaraciones son muy extraordinarias. Ojito. La verdad sobre los OVNIs es aterradora, y los seres interdimensionales están dentro de nosotros. Wow, un poquito la historia de este señor. Este señor, después de trabajar para la CIA durante 25 años, entró en el grupo TTSA, Tutestars Academy, con Tom DeLonge y con Luis Elizondo, y hace poquito pues empezaron a divulgar toda la información con referencia a los OVNIs del Pentágono, las famosas grabaciones. Vale, el puzzle es el siguiente, es decir, tenemos una institución que desde luego no llegó a buen puerto y alguno de vosotros estará diciendo, oye Nacho, ¿es posible que todo esto, y más viniendo de la CIA, sea desinformación? Lo vamos a dejar ahí. Me gusta ese punto de vista, me gusta, lo vamos a dejar ahí. Este señor lo que está diciendo en una entrevista, obviamente con derechos de copyright, pero lo que te está diciendo es que cómo explicarle a la humanidad y más a un niño de 8, 11 o 12 años lo que realmente supone esta realidad interdimensional. Existe una fuerza que puede controlar nuestro entorno, que puede poner pensamientos en nuestra cabeza. De hecho, el señor Senivan ha declarado anteriormente que los OVNIs avistados por la Marina son de otro mundo. En una entrevista con James, Jan Dolly hizo afirmaciones impactantes sobre objetos voladores no identificados diciendo que el hecho puede ser alarmante, especialmente para los niños. ¿Cómo decirle a un niño, por ejemplo, que no es dueño de sus pensamientos? Que pueden modificar su entorno y su realidad. Bueno, señores, ahí entraríamos en los visitantes de dormitorio, ¿no? ¡Pum! Aparecen. Pero ojito, antes de nada, toda esta información. No hace falta que venga alguien de la CIA o no hace falta que te lo diga la CIA. La gente que es creyente, enfocado a lo que sería la religión cristiana. Y si vemos los registros bíblicos del Nuevo Testamento, donde Jesús advierte que hay entidades, en este caso demoníacas, que pueden manipular nuestros pensamientos, nuestra realidad. No hace falta que venga nadie de la CIA para reafirmar algo que tiene mucho sentido. Lo importante es que para concebir todo esto, debemos de empezar a pensar de que nuestra percepción es muy limitada. Os voy a dar un ejemplo. No voy a ir a una invertebrada, o una cucaracha, o yo qué sé, un gusano. Vamos a irnos a un animal un tanto más especial y que yo valoro muchísimo, que es un perro. ¿De acuerdo? Un perro es dócil, un perro tiene empatía, un perro es majestuoso, un perro es obediente, un perro te quiere más que cualquier otra cosa en el mundo. Es decir, un animal sensible y que valoramos todos, ¿verdad? Ok, cogemos un perro y lo llevamos a una biblioteca. Y el perro va caminando por la biblioteca. El perro puede oler que hay cosas, en este caso papel, libros, es consciente de que posible le dé a mucha gente por allí. Pero el perro no puede saber qué pone en los libros, quién los ha escrito, qué es la filosofía, qué es la exploración espacial, qué es el cosmos. Él no va a entender eso. Y es una realidad. Él forma parte de nuestra realidad, pero no comprende todo lo demás. De la misma manera, el pensar que ustedes y yo, seres, vamos a decir, mortales, desde un punto de vista físico, al menos físico, no somos conscientes de toda la realidad. Es decir, que nuestra realidad es mucho mayor, está claro, y que posiblemente hayan entidades entre otras realidades, o por qué no, en esta realidad que no podemos comprender ni percibir, tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso no quita de que el fenómeno ovni no únicamente sea este, que se ha tipificado en las antiguas religiones. Jinns, fantasmas, espíritus, demonios, ángeles... No. Vayámonos a temas también reales y físicos, porque me diréis, Nacho, pero es que no hay pruebas en todo esto. Vamos a veros un caso antiguo, muy bonito, que yo creo que sí hay evidencias. Lo que pasa es que las evidencias, las pruebas, hay que comprenderlas. Fijaros, el hombre de Wyoming, que viajó 163.000 años luz de la Tierra, fue a un lugar, tuvo un contacto con un ser extraterrestre, y lo más importante, hay evidencias, hay pruebas. Nos tenemos que remontar al 25 de octubre del año 1974, Carl Higdon, un señor de 41 años, un señor que trabajaba en una petrolera, que decidió irse a cazar. Yo no estoy a favor de la caza, pero, oye, hay de todo en el jardín del señor, ¿de acuerdo? Imaginaros, se va a cazar ciervos. Y cuando está allí, pues observa uno, que ya le tiene puesto el ojo, va a disparar, y en ese momento, todo cambia. Hay lo que se denomina una burbuja de realidad. El tiempo no funciona igual. La bala va muy lento, estilo, pues, básicamente Matrix, y llega a impactar contra algo y cae a dos metros. Da tiempo a que después, fuera de esta burbuja, los ciervos, pues, se piran. ¿Qué sucede en ese momento? Que aparece por detrás suyo un extraño ser, alto, con un traje, con dos correas, o dos arneses, o dos cinturones, por básicamente sus hombros. Un cinturón en la parte inferior, básicamente en su cintura, con algo parecido a la estrella de David, con dos antenas, con un pelo que parece paja, estilo espantapájaros. Y le dice, oye, ¿todo bien? Y le dice, Carl, sí, todo bien. Imaginaros lo surrealista y el impacto psicológico que le ha producido esto a este hombre, ¿de acuerdo? A raíz de ahí, este ser se le va acercando y le dice, oye, ¿tienes hambre? Carl afirma que fue como, no quiero decir la palabra, pero sustancias extrañas, ¿de acuerdo? Carl se toma una pastilla y al final aparece dentro de una nave. Una nave rectangular se ve amarrado y aparece en un lugar que él afirma, según lo que le dicen, 163.000 años luz de distancia, algo ilógico, en cuestión de minutos, tal vez. Al llegar allí, observa una torre y básicamente hay un tipo de pruebas, al parecer no es un candidato válido. Por cierto, en la nave lo observa cinco ciervos, es decir, que realmente este extraterrestre venía a buscar ciervos y en este caso también se lleva a un ser humano. El hecho es que le dicen que estos seres visitan bastante la Tierra y que lo que realizan es algún tipo de caza. No sabemos para qué, pero ok, lo hacen, es lo que dicen. Este señor al final se lo vuelve a llevar a su casa, ¿dónde estaba? Pero a una distancia de cinco millas, ¿de acuerdo? Obviamente Carl está totalmente aturdido, alucinando. Llega allí, ve un vehículo y ese vehículo justamente era el suyo, pero no lo sabía. La moraleja de todo esto, de esta situación totalmente surrealista, es que el vehículo está en un lugar cinco millas de distancia donde él lo dejó, en un lugar no accesible para un vehículo, no hay ningún tipo de, vamos a decir, registro o huellas que el vehículo ha podido desplazarse, es decir, que aparece de la nada. El bombo mediático dice que era un fraude, que este señor se lo imaginó, que mintió porque quería ser famoso, pero no se ha podido demostrar o no se ha podido explicar cómo apareció el vehículo de este señor de Carl en un lugar inaccesible. Por arte de magia, estos señores es una prueba, más su testimonio se puede dar validez a esta realidad. Entonces observamos que sí, que hay seres que vienen de otros lugares del universo y posiblemente hayan seres en nuestra realidad y que por qué no, tengan un aspecto tal vez reptiliano, un aspecto tal vez demoníaco, un aspecto tal vez tipo gris, porque allí entramos en el fascinante mundo, no de las abducciones, sino de los visitantes de dormitorio. Ok, se puede explicar de una forma tecnológica, pero estoy convencido, y esto es una cosa que me gustaría hablar largo y tendido, que cuando ustedes, que si estáis viendo el vídeo es porque os llama toda esta temática, toda esta realidad, las cosas como son, habéis tenido experiencias. Yo estoy convencido que en que más buscáis información, en que más tenéis ansias de saber, en que más tal vez nos alejamos de otras visiones del mundo, experimentamos y experimentáis cosas extrañas que no podéis explicar. Sensaciones, apariciones, visualizaciones de cosas, experiencias extrañas. La gente que está más atada a esta realidad, que intenta no pensar en todo eso, no suele experimentarlo, o si lo experimenta simplemente ni se acuerda, ni le da importancia y se olvida. Pero la gente que es buscadora de esta realidad, lo encuentra. Por eso siempre he dicho que el fenómeno está muy relacionado en la persona, y como dice este ex trabajador de la CIA, en esta realidad conviven muchas más cosas que no podemos ver. Y para finalizar el vídeo, no hace falta que te lo diga alguien de la CIA, no hace falta que te lo diga una institución, sino esto ya lo pone en la Biblia. Espero que os haya gustado el programa, y nos vemos en el siguiente amigos. ¡Me despido!